Hola, soy una pésima bloguera, por eso no hago vlogs. Este es mi segundo intento de un vlog de lectura, voy en el 41% del libro y esta es la primera vez que les hablo. Pero bueno, ¿de qué libro estoy hablando? De A Darker Shade of Magic, de Victoria Doe, de B.I. Schwab, porque para esta saga usa el seudónimo de sus iniciales, entonces es un nombre completo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. El libro está siendo todo lo que yo esperaba para el hype que tiene. El Sistema Mágico está súper interesante, me encantó toda esta idea o todo este juego de las realidades alternas entre los mundos. Me encantó lo que hemos visto hasta ahorita del Sistema Mágico, de cómo funciona la magia, se me hace muy interesante este concepto de magia, cómo cada uno de los mundos lo ve desde un punto de vista completamente diferente. Hay una escena en la que, cuando te están describiendo por primera vez o presentando más bien a los reyes, que son dos gemelos, es una chica y un chico de Londres Blanco, del mundo blanco, donde la magia es vista como algo que se puede, que puedes tener poder sobre ella y puedes dominarla. La presentación de estos personajes se me hizo brillante. Me encantó, me hizo... Ay, hasta sentí donde todo se me hizo chinito y yo sentía el miedo y el respeto hacia estas dos personas que se me estaban presentando y que son unos hijos de la fregada. Lo único que puedo decir hasta ahorita es que Laila, o Lila, es la... el otro personaje principal de la historia. Al menos hasta donde vamos ahorita, no me cae bien. Creo que entiendo completamente de dónde viene la actitud que tiene, pero igual no me cae bien. Hola, voy en el 63% de A Darker Shade of Magic y ahorita lo que puedo platicarles es que Laila ya me está cayendo mejor. Creo que está teniendo decisiones más inteligentes y está... como que estamos pudiendo ver su garra y su personalidad y de dónde viene y acabamos de saber algo súper interesante de Kel que me gustó mucho, estuvo muy chido. Y acabo de darme cuenta que se llama igual Kel Sear, se llama igual, o sea, este Kel, que Kel de Nacidos de la Bruma y Brandon Sanderson. Miren qué casualidad. Dos personajes que me encantan. Va bien, tiene... Ya estamos en ese punto en el que ya sabemos cuál es la trama, ya sabemos cuál es el meollo del asunto. Ya estamos casi, casi... Ya pasamos la mitad, o el midpoint. Ya vamos a llegar a... Pues ya como lo que sería como el tercer acto y al clímax. Y está padre. Creo que está... Creo que está interesante. La forma... Creo que lo dije en el clip pasado. La forma en cómo describen la relación con la magia se me ha hecho súper interesante y algo que no había visto o que nunca había leído propiamente. Entonces, eso está cool. El toparte con historias que te dan un sentimiento de que hay algo, un aspecto de ellas que no has leído en otro lado. Está chido. Estamos en... 85% estoy iniciando... Lo que son, lo que yo creo que son los últimos capítulos ya en el casi, casi clímax del libro. Iba bien, solo que me pasó algo... Que me ha pasado antes con libros, pero como que iba en mi emoción... Arriba, 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 arriba. Y se salía de... Bueno, la verdad no que llegó tan arriba mi emoción. Pero iba arriba, estaba muy motivada o muy dentro de la historia y de repente tengo como... Yo creo que unos tres días de no leerla como que... No estoy sintiendo este... Quiero llegar al clímax para terminar el libro que normalmente me pasa con... En general, las historias que leo cuando estoy llegando casi casi al final como que quiero leerlos y terminarlos para ver qué pasa y para pasar a otra cosa. Pero con este libro como que ha sido como... O sea, como que sé que estoy ahí y sé que ya me falta nada pero no he sentido el... Uy, quiero saber qué sigue con Laila y con Kel. Y no que esté aburrido, que esté mal. La neta es que no. El libro está interesante. Es un buen libro de fantasía. No sé cómo explicarlo. Solo siento que... Es que creo que... Si digo lo siguiente puede ser un spoiler, entonces... No, pero... Solo eso, ¿no? Como que... Creo que hay un giro de la trama que viene que ya no lo... Como que nos están haciendo el foreshadowing de eso y... Y en vez de emocionarme y decir ¡Ah, sí! Fue como... Era de esperarse. Pero todavía no sé si pasa entonces vamos a ver qué tal. Bueno, el punto es que... Tengo dos minutos y medio hablando Voy en 85% Y... Vamos a terminar este libro. Acaba de pasar algo bueno, ¿eh? Eso sí. No me lo esperaba. Ya estamos en el 92%. Libro terminado. Por fin. Oye, ¿quieres conocer a la gente? O presentarte. Mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. El escachi. El otro. Perro. Aparte de algo que tenemos. Ay, A Darker Shade of Magic. Me gustó el final. Me encanta. Rai, que es... El príncipe. Y esto no es spoiler porque sale desde... El principio. Me gusta. Me gusta mucho su humor. Me gusta mucho su vibra. Ay, perrito. Déjame grabar. Laila, ¿no? Laila, al final, se reivindicó bastante a mi... Cachi. Se reivindicó bastante a mis ojos, pero... No sé, como todavía no es mi persona favorita, pero tampoco me cae mal. Solo es como... No eres de mis protagonistas favoritos. El villano final, por decirlo de alguna forma, se me hizo bastante interesante. Me hubiera gustado más conocer más a fondo, que exploraran ese tema mucho más. Pero me quedé con esas ganas, pero bueno. Al fin y al cabo, creo que fue un buen libro. Lo disfruté. Me tardé mucho más de lo que vi de haberme tardado. La neta es que sí tuve ahí unos días medio... Que nomás no me daban ganas de abrirlo. Pero chido. Victoria Shaw me gustó mucho como escribe. Creo que lo dije en el blog anterior. Creo que tiene una manera muy linda con las palabras. Y hace unas imágenes muy, muy interesantes. Lo cual siempre es un plus cuando lees una historia. Y pues ya. No estoy segura si voy a continuar con la saga. Sí me dejaron un poquito como... De... Quiero saber qué pasa. Pero no me urge. No me dejó esta sensación de... Quiero saberlo ya. Entonces creo que me la voy a llevar tranquilla a ver... Cuando lo hago. Por lo pronto, esto es el final de este blog de lectura. Ahora sigue la pregunta de siempre. Que es... ¿Qué libro sigue para leer? Y nos sabrán el próximo que hagamos. Entonces... ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!